Horóscopo de Leo para hoy, 18 de enero. Algunos cambios en el trabajo te harán ganar más Leo, serán positivos para ti. Tendrás mucha suerte en todo lo relacionado con tu profesión, aprovecha. Ten cuidado con la gente con la que haces negocios, debes estar muy pendiente. No seas tan impaciente y deja que los demás también den el primer paso en el amor. Sigue los impulsos de tu intuición y no hagas caso de comentarios ajenos. Si te has distanciado de tu pareja, ahora te toca acercarte a ti, te irá bien. Estás en una buena posición para ayudar a un compañero y ganar su amistad. A lo largo del día irás recuperando el buen humor poco a poco, te animarás. Ten cuidado con perder documentos o dinero, andas con despiste este día. Déjale claro a los demás lo que quieres y lo que no, así no habrá malentendidos. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.